Hola gente, me llamaron recién de acá de Barrio América apareció esta cría de Filodria Patagonia, si es, o Culebra del Pastizal, chiquitita son bastante, se irritan de nada, son bastante loquillas pero bueno, le vamos a dar una oportunidad que se vaya así que fíjense la velocidad que tiene este animalito cuando le abrimos, le abramos acá, fíjense la velocidad y cómo se me metiza en el pasto, fíjense miren vaya querida, ahora no quiere irse ahí, ahora cuando encuentre ahí va, fíjense cómo se pone realmente con el pasto y demás y es una viborita que posee un veneno leve no tóxico pero son bastante fíjense cómo están en poses de de defensa, no pero bueno, ya está suelta seguramente se va a ir así que nada eso nomás queríamos compartir con ustedes la Culebra del Pastizal ahí se va chau amigas metele nomás no 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 no